Ya me encontré con el ser y mi entorno, ya me encontré con la decepción. Ya me encontré con el ser y mi entorno, ya me encontré con la decepción. Un día nublado con mucho viento, entre otros nubes se me perdió. Cuando me amabas, todo era niño y hasta la luna que me llamaba. Hoy ni la luna ni el sol ni la luna, hoy solo espera y oscuridad. Música 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 Música